VALORES PARA HONRAR LA VIDA SERVICIO AGUSTINA Servir es ayudar a alguien de manera espontánea, como una actitud permanente de colaboración, dándonos a sí mismo la capacidad para vencer la pereza. Las personas serviciales viven siempre atentas, observando y buscando el momento oportuno para ayudar a alguien. Aparecen de repente con una sonrisa y las manos por delante dispuestos a hacernos un favor. La rectitud de intención siempre será la base para vivir este valor. Se nota cuando las personas actúan por interés o conveniencia, llegando al extremo de exagerar atenciones y cuidados a determinadas personas por su posición social o profesional. Esta actitud tan desagradable no recibe el nombre de servicio, sino de servilismo. Esperar a recibir atenciones tiene poco mérito, y cualquiera lo hace. Para servir eficazmente hace falta iniciativa, capacidad de observación, generosidad y solidaridad, haciendo todo aquello que deseamos que hagan por nosotros. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso en ti. Gracias. 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 Gracias.